Buuuu buenas a todos bienvenidos a Hearthstone seguiremos con la serie de pelea de taberna con los mazos de un goro simplemente para aprovechar que bueno que tenemos aquí todos un montón de mazos disponibles me quedan las clases de chamán, paradín, cazador, druida y sacerdote que son cinco vamos a ir con el chamán porque no mmm veo que este mazo es un mazo de elementales llevamos a calimos, guardián de termas, bicho de fuego y clama lumbres, calimos y el clama lumbres me los tendré que quitar y jugamos contra pícaro que es una clase complicada portal de la vorágina va a venir muy bien cavernas esto tampoco está mal pero ya no se ve mucho mmmm, vamos a hacer el poder de héroe porque no, no se si este mazo lleva mira esto me viene bien tanto para esto como para esto no, 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 no ¿Por qué no? Si ahora tiene que gastar algo para hacer otro puerto de héroe aquí... Bueno, es que no lleva nada de la misión. Allá va el porrazo. El arma. Pero sigue sin poderes birros. Así que... Vamos a bajar los dos ahora. Porque tenemos jugada de turno 5 y también de turno 6. Creo que es un turno claro. Entonces creo que simplemente intercambiaré el parches y golpearé a la cara. Uh, labra piedras. Esta me viene muy bien. Con turno 6, 3, 4, son 7. Vamos a hacer calimos de este turno. Es que esto es muy bueno. Es muy bueno. Ahora me lo puedo intercambiar, pero bueno. Tampoco es algo que me preocupe. Tenemos sed de venganza. Oh, viscerar. Not bad. Como ahora lo deje, está en problemas. Y como lo sacrifique también. Está en problemas. Porque ahora... Puedo jugar esto Y esto también Para limpiar aquí Y golpear a la cara Lo que no recuerdo Si de Kalimor Depende de lo que me salga Puedo hacer un Kalimor turno 7 Y luego otro en turno 8 3 Y ahí está el cuarto Me va a golpear de 5 Pero me va a golpear aquí Que es lo bueno No sé si quizá tendría que haber ido Más agresivo Yo creo que sí, pero bueno Es que no recuerdo de Kalimor Que es lo que tiene Eso va a empezar a doler Que ahora puede limpiar Aunque no tiene casi cartas Este aquí, ¿no? 3, 3 Creo que limpio, ¿no? No me acuerdo Golpea de 2 o golpea de 3 Ah, no recuerdo Hay que jugársela 3, uy, justo Tengo aquí un bonito Labrapiedras Tolvir Para el siguiente turno Tengo aquí los dos elementales De llamas O el té de cardo Lo que peor podía robar ahora Si eso es un esbirro Me viene fatal Genial la novata Me viene fatal Tampoco viene mal Ahora pushar un poquito más 7, 8, 11, 12, 12, 13, 15 Tengo mucha protección Y luego tengo el labrapiedras En el próximo turno Lo vemos que creo que ganamos El próximo turno Porque por mucho que pongas birros No tiene mesa Y ahora Si esto se estrella aquí Bueno, un corrazo Yo creo que es estrella No importa Ganamos 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 gracias A esto Bueno, y si no 9 y 3 No Ganamos con esto ¿No? Espérate 7 8 Bueno, que cojones Si ganábamos igual Porque teníamos aquí Las garras Pero vamos Que no importa No tengo A ganar No esperaba ganar Gracias a Señor Calimos Nos vuelve a tocar Mayer Guardián de termas Elemental igneo Y tormenta de relámpagos No es que suela poner Muchos esbirros Al principio Así que yo Y yo creo que Que si no empiezo A jugar cartas Al principio Voy a estar Con un principio Muy malo Mozruk Esto puede venirme bien Pero tampoco es seguro Comienzo lento Hay un truco Para Para activar el volcán Pero no se cual es Pongo el mago Poder de héroe Creo que tendría que haber hecho Poder de héroe Pero bueno Así lo ciclamos Vaya una mímica Voy a aguantar Un poquito más Turno 4 Tendrá aquí El guardián de termas Para hacer turno 5 Sirviente de calimos Y Uy Iba a decir Si me salen Elementales De los pequeñitos Puedo hacer Puedo jugar a Ozruk Pero es que Tiene porrazos Este mazo Entonces Esto no No me va a servir De mucho Y esto tampoco Pero Me va a hacer falta Puedo jugar Esto Nos dejaremos El otro Más que nada Para poder hacer Un sirviente De calimos Que sirva En turno 5 ¿Por qué Tiene electricidad En las cartas Suyas? Y no lo sabía Vale Perfecto Perfecto Otro Calimos No Trepador de alquitrán Un grito de batalla Otro guardián de fuego O el trepador de alquitrán Estoy entre el trepador Y a coger esto Tengo un turno 6 Interesante Es que claro Como no me ha tocado aún Y no tienes birros Guardián de termas No me sirve De mucho Pienso Luego existo De hecho Es posible Que le hagan En turno 6 Que haga Poder de héroe Y destructor Guardia de fuego Oh Se rinde De acuerdo Entonces haremos una más Mmm Mano inicial Bastante buena Presagista elemental Tote mi bicho de fuego Empezará con la misión De acuerdo Iba a decir Un elemental gordo Me vendría bien ahora Para hacer el turno 2 Presagista Perfecto Haremos turno 2 Presagista Si Porque ahora esto Lo intercambiamos Y seguimos vivos Voy a hacer un intercambio favorable Gracias al totem Lengua de fuego Bueno esto como que No me interesa mucho Intercambiarlo La verdad Vamos a hacer Un elemental igneo Vamos a volver a la cara Eso duele Eso duele Si coloco el totem Más 2 4 Si coloco el Ah pero luego me lo va a romper Pero es que si no Tengo que hacerlo así Esto no me ayuda Turno 5 Sirviente O elemental Oh escudo divino Esto me va a tocar mucho Las narices O La piedra nunca se brinda Incluso con un Bueno si me hace igual Da consagración Favor divino 3-1-6 Bueno Lo hará dos cartas Pero con esto tengo Que te vas a poner Tocar la nariz De este bicho Último aliento Las plantitas ¿En serio? Vamos a ver Cómo lo hacemos Ah ya que he ido aquí Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido El dedo Se me ha ido Tendría que haber matado Una de las dos plantas Segunda humildad Ya más no tiene 2-7 va a venir esto Se lo va a buffar ¿verdad? Más 3 de ataque Vamos a 1-2 Todo a 1 Y ahí tenemos el Caleidosaurio Galvadón Lo cual significa Problemas Tendría haberle matado A las plantas ¿Se me ha ido? ¿Por qué no? Me da el mana justo Los huesos se rompen Golpearemos aquí. Ahora lo matamos todo y colocaremos un elemental. El problema es que en este turno vendrá Galvadón y creo que este mazo no lleva ni devolve ni maleficio. Por lo general los chamanes llevan eso y una carta como el Galvadón es problemática que vendrá. Vale, Galvadón. Bueno si le sale lo del poder de hechizos. Ahí estamos. Más 3 de salud. Provocar. Más escudo divino. Bueno, eso no importa porque se lo puede tener que ver cualquier cosa. Viento furioso y más 3 de ataque. Ahí lo tenemos. 8-8 con viento furioso, escudo divino y que no puede ser objetivo de hechizos ni nada. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 con lo cual esto no hace nada. Vamos a intercambiar. Oh, de acuerdo. Me vale igual. Calimon me vendría bien porque lo de Calimon no es un hechizo y puedo hacerle 6. No le había dado a este. No le había dado a este. Por la unión de los paletes. 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 Por favor, matate. Sí, ya está. La victoria. Por la unión de los paletes. Bueno, creo que no ganaba este turno. Por la unión de los paletes. Y el arma 12. Así que creo que no ganaba este turno. Pero... Se ha silenciado. De acuerdo, no va tan mal el mazo como esperaba. Un pelín lento también. Pero bueno, no está mal. Me ha molado muchísimo lo de sacar varios cálimos. En cualquier caso, el vídeo lo dejaremos aquí. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!